¿Qué tal? Muy buenas noches, Ale Huemansin. Es un gusto, como siempre, estar con ustedes y ahora con este gran invitado de lujo, Peter Cooper. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Bueno, Peter, te encuentras nuevamente en nuestro país, como ya lo decía bien Alejandra, para dar un taller de novela gráfica y también me gustaría que habláramos de tu última novela gráfica, bueno, más reciente, porque eso de última no es bueno decirlo, Ruinas. Ruinas. Peter, cuéntanos, ya habías escrito un poco de tu experiencia en Oaxaca, en Diario de Oaxaca, y ahora Ruinas siento yo que es un poco más personal. A ver, ¿qué me dices? Es una oportunidad para describir mi tiempo en Oaxaca, pero con todas las cosas que pasan y también la historia de monarcas que vienen de Canadá a México. Es migración en general, porque hay dos, una pareja de gringos que visitan a Oaxaca. No exactamente yo y mi esposa, pero casi hay partes. Y es ficción, pero no, porque la gente son los caras, casi la gente que tengo encuentras con ellos y entré en nuestro tiempo en 2006 a 2008. Y es entré en punto de manifestación de maestras. ¿De la APO? Sí, APO, y también el problema con Ulysses y el grón de problemas con Brad Will en este punto que él se murió. Y estamos al lado de todos los eventos y en mi novela es posible poner esta pareja y las caricaturas en general directamente en la acción. Sí, y tú haces un personaje que es Al, que es como Brad Will, ¿no? Casi. Casi, este fotógrafo asesinado en los disturbios. Exacto. Sí, y es también un amigo mío, Antonio Turac, es un fantástico fotógrafo. Sí. Y eso hay una combinación de caricaturas y es una oportunidad también de la historia de México un poquito. Y hay partes con Diego Rivera, toda la información que obtení entre mi tiempo en México y después que leí y entender y también el parte con monarcas es sobre qué pasa en el enviarmiento. Y quiero, a mí es muy importante para platicar sobre qué pasa en el mundo en general. Y el monarca, la monarca es una reflexión de qué pasa. Con la migración. Migración, migración, pero también qué pasa en el enviarmiento. Es como una reflexión de qué pasa de humanos también. Peter, como decíamos al principio, vas a dar un taller de novela gráfica. Bueno, tú empezaste desde hace muchísimos años, tienes un gran background, estuviste en la revista Mad, hiciste Spy vs. Spy, que además era tu gran ilusión, ¿no? Desde niño. Sí, sí, lucha. Siempre luchas. Y la vida te premió después dibujando Spy vs. Spy durante 20 años. ¿Cómo ves ahora la novela gráfica que se está haciendo en el mundo? Y cómo transmitir a nuevas generaciones, que yo creo que todo mundo está ya muy emocionado con esto de la novela gráfica, ¿no? Sí, es verdad. Es un punto. Bien, por mi carrera, hay muchos puntos que novela gráfica no existe, pero no hay oportunidad para imprimirlos con editoriales más grandes o con librerías o bibliotecas. No, en Estados Unidos especialmente, no hay oportunidad para ponerlos enfrente de adultos y mi audiencia, mi intención es una conversación con adultos. Los historietas no son solamente para niños y la percepción de historietas es que es solamente bromas, es objeto políticos no natural para historietas, pero es una forma perfecta para casi todo. Por ejemplo, jornalismo sobre qué pasa aquí o en Irak o cualquiera, también historia de holocausto como Maus de Art Spiegelman o Persepolis, por ejemplo. Hay muchos ejemplos ahora de la posibilidad de esta forma y me gusta muchísimo este tiempo porque es posible hacer historietas como eso para una audiencia que ahora existe. Claro, Peter. Pues te agradezco muchísimo. Ha sido un placer tenerte aquí, Peter Cooper. Y ya saben, todos los informes los pueden encontrar en la página de Sexto Piso, ahí de cómo inscribirse a este taller de novela gráfica con Peter Cooper. Muchísimas gracias. A ti, gracias.